Todas las personas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar Y si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Y calmar mi ser, y viajar en paz Necesito darme un espacio de tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castigan mi centro ¡Gracias!